El poder desenmascara. Prepárate para sumergirte en tres días cruciales para la nación. Tres días de poder. La vibrante novela que desentraña los entresijos del poder y la política. Cuando un presidente fallece en ejercicio de sus funciones, su ministro de confianza busca aferrarse al poder para ocultar los graves problemas causados por una administración deficiente. Mientras tanto, el vicepresidente, inmerso en la campaña electoral, lucha por salvar la situación sin comprometer su carrera política. Soberbia, arrogancia, intrigas palacielas y conflictos familiares se entrelazan en una trama donde la fuerza pública desempeña un papel crucial. El pueblo, harto de promesas vacías, se levanta exigiendo que sus líderes electos cumplan con su deber. Estos tres días intensos revelarán cómo el poder, lejos de corromper, desenmascara a los corruptos. Es una historia que te mantendrá pegado al libro recordándote que la verdad siempre sale a la luz sin importar las intrigas y las manipulaciones. No te pierdas la oportunidad de adentrarte en este emocionante relato que captura la esencia del poder y la lucha por la justicia. Estos tres días donde el poder combate a la justicia hoy mismo descubre los secretos ocultos tras el telón del gobierno.